Vámonos a andar el mundo Cuando mi madre me tomó debajo de un guisachito Cuando la partera vino, yo ya andaba borrachito Pero jovencita, de favor te pido Que cuando me mezclan, me mezclan seguido Seguido y seguido, seguido y seguido Hasta que en tus brazos me quede dormido Dos creencias de mi casa Por ahí me venían siguiendo Peleando por mis amores Y yo me venía sonriendo Y cuando mi madre me tomó debajo de un guisachito Cuando la partera vino, yo ya andaba borrachito Pero jovencita, de favor te pido Que cuando me mezclan, me mezclan seguido Y seguido y seguido, seguido y seguido Hasta que en tus brazos me quede dormido Y a mi compañerito Y a mi compañerito A la revolución A mi copo mar Juro concerto Vámonos a andar el mundo Antes que el mundo se acabe El que muere andando el mundo Hasta la muerte le sabe Cuando mi madre me tomó Debajo de un guisachito Cuando la partera vino Yo ya andaba borrachito Yo ya andaba borrachito Pero jovencita, de favor te pido Que cuando me mezclan, me mezclan seguido Y seguido y seguido Seguido, seguido Hasta que en tus brazos me quede dormido Andale, ve que nada más Como lo haciendo el callejero Que buen tema A los terrenos Y con la intención de poderlo atrapar Bajaron del pavimento Metiéndose al nido Y buscando al halcón Quedándose con las ganas De ver al catorce Pisar la prisión Al ver a los militares De frente a su troca Pensaba Manuel Aquí yo no estoy perdido Prefiero morir Que dejarme aprender Con el motor que bramaba Le dio a su blindada Y lograba cruzar Las rápidas de soldados Y aparte espolviados Quedaron atrás Pasó el listazo Comando también Relopando todo su convoy Al grito de Lea Me avance Manuel y su gente Desapareció El ave siguió En el nido Con el objetivo Del área cuidar Con contra Sin ley Peleando Su vida arriesgando No había marcha atrás Los verdes Los verdes querían revancha Porque con su gente Los hizo ver mal Tenían que empezar De nuevo Porque les cambió La estrategia y lugar Lo intentaron No pudieron Un poco aprendieron Como era Manuel Querían andar Con el caula Pero eso ya Nunca más Se va a poder Y hoy en zumbar las turbinas Y ocho helicópteros Con su pistola Con su pechera Bien puesta Y con su cuerno En la mano Esperando lo que venga Con su estatura Muy chica El poder Es lo que cuenta Y continuamos Le ordenan al H1 Que le avise a los demás Y avisen al M Grande También a Alfredo Beltrán Que se salgan del estado La cosa caliente está Estado de Sinaloa Estado que tanto adoro Ese rancho de la tuna Que tanto quiero y valoro Que está entre los tres estados Formando el triángulo de oro No se va ni se despida Ni se va a retirar O los cafés no acompañan Para alta seguridad Trae gente bien preparada Para cualquier tempestad Yo soy ranchero Soy el number one Yo soy ranchero Ranchero en medio Hablo a mi modo Y con estilo Con las mujeres Soy caballero Y con la raza Muy buen amigo Conozco todo Menos el miedo Todas si ya lo habían repartido Yo soy ranchero Eso es muy cierto Humildemente Muy orgulloso Yo soy de botas Y de sombrero Soy de a caballo Trocas y motos Me gusta todo Todo lo bueno Un pescatino Al cumplir los antojos Yo soy ranchero Soy el number one Traigo dinero Para disfrutar Banda y norteño Me gusta canar Mis caballones Me gusta bailar Yo soy ranchero Igual que mi apá Traigo la chispa También de mi amá Yo soy ranchero Se lo repito Cambiar no pienso Ni de jugando Soy más feliz Que un perro de rico Porque disfruto Mucho lo que hago Trabajo con duro Turo y me ciso Para que siga La matita dando Yo soy ranchero Y se me nota Donde me paro Y a mi esencia Soy de palabra No ando con cosas Ni me preocupa La competencia Mis inversiones Van viento en popa Así es que apenas Lo bueno comienza Yo soy ranchero Soy a todo dar A todo el mundo Me gusta llorar Y darme todo Que aquí es lo que hay Ya me conocen No hay mucho que hablar Si me respetan Yo sé respetar Y si me agrada También sé pelear Avanzamos y se llamarse Julio Julio Beltrán Sola Lega Ráfagas de rey de cuerno Otra vez se oyen sonar Los callos ya no cantaron Se pusieron a llorar Cuando oyeron la noticia Que en Culiacán capital De forma muy elevosa Matan a Julio Beltrán No le dieron tiempo a nada Porque el miedo era muy grande Más de trescientos palazos Dispararon los cobardes No respetaron al jefe Le volaron el alambre Pónganse truches A cabrones Les van a partir su madre Dicen que el mayo Zambala Los Guzman y los Beltranes Y el cabalí está muy triste Siempre te ha de recordar Por juguetón y travieso Mucho más te han de extrañar En tu tumba con tristeza Se pusieron a llorar Les van a tirar con leña No se la van a acabar Empezaron los ajustes De México a Culiacán Andan a la calle a la brava Y andan listos pa' pelear Jalenle la cuerda al trompo Si es que no saben bailar Julio con su cuerno egipcio No les pudo disparar Le ganaron la partida Como al gallo de San Juan Cayó como caen los grandes Y él era grande en verdad Compadrito del mocho También del Chapo Guzmán A mi conjunto norteño No lo quiero ver llorar Aunque llore con Pahuicho Cantenla de mi carnal El secuestro de mi madre Y que no vaya a fallar Mi canción el despreciado No se les vaya a olvidar Cuando te acuerdes de mí Dale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me abre un poco de ti Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y mándale un sentimiento De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu suerte Y te ayude en el presente Del pasado que te di Y yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderte El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Te ayude en el presente Y te ayude en el presente Del pasado que te di Yo te recuerdo también Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada que por nada se me quita El vivir pensando en ti El vivir pensando en ti Junto a 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 ti Cuartito santo soy, pero hay que torpe soy, por provocar tu llanto, yo que te quiero tanto, que ayer te hice llorar. Perdóname amor, perdóname, tú no debes llorar por mí, mi amor, no vale la pena, y hoy te haré felicidad, pero hay que torpe soy, por provocar tu llanto, yo que te quiero tanto, que ayer te hice llorar. ¡Qué bonito! Perdóname amor, perdóname, tú no debes llorar por mí, mi amor, no vale la pena, hoy te haré felicidad, pero hay que torpe soy, por provocar tu llanto, yo que te quiero tanto, que ayer te hice llorar. ¡Sí, no más! Los de la presa Culiacán, Sinaloa, México. Ándale, pues ahí quedamos, que le mandamos un saludito por allá, a toda la gente bienvenidos, que se la pase nada.